hey qué tal mi gente cómo están bienvenidos nuevamente a el canal hoy volvemos con los vídeos viajeros y demás hoy estamos en nueva york y puta tenía 20 minutos buscando dije un lugar de pizza que me gusta que es como que no es bueno bien bueno verdad es una de mis mejores pizzas y como siempre pues en nueva york vamos a ir a vianne a comprar un par de cosas unos encargos y algunas para mí después vamos a ir a comer vamos a visitar ese lugar nuevo dije de peso que no he ido un par de tomas y un par de fotos de hecho con excelente que trae el 14 debe salir a muy buenas fotos panorámicas y después me está aquí en new york tal vez la visitemos pero bueno en realidad este vídeo es para enseñarles lo que normalmente cosas que hago normalmente cuando estoy viajando en mis estadías en los diferentes destinos para compartirlo con ustedes conozco a veces a veces repito lugares pero bueno hoy vamos a hacer de todo un poco hasta hay un condí por imagínense así que voy a comenzar con aquí mi pizza clásica de nueva york y continuamos pues bien entonces esto se ha vuelto la atracción aquí en nueva york de peso y pues ya lo pueden ver un par de fotos un par de time lances vídeos y creativos se pueden hacer y demás y bueno de aquí ya no vamos para vianne a buscar una cosa que ya habían comprado y después vamos a comer todavía seguir haciendo un par de cosas más aquí en nueva york que podemos hacer un día y bueno continuamos pues bueno ya salimos del vianneis y estamos yendo iba a ir a un lugar de postres que les voy a enseñar ahora más tarde prometo ir se ve súper bueno tentador y de comida quería comer barbecue creo que también lo voy a comer pero tenía de hace rato estaba picado con comer unos nubes ustedes saben que siempre hago vídeo de nubes gusta mucho verdad la sopa y los nudos y si no se acuerdan o si lo vieron uno de los vídeos que hice en el chelsea market antes de ir al concierto de pink floyd ahí había unos han nudos que se veían bueno son difíciles de comer con palitos porque son bien resbalosos pero pueden estar buenos así que voy a ir al chelsea market y voy a probar esos nubes a ver qué onda para ver si en verdad es que tan bueno como dicen o tan empana pero bueno tengo esa juzguilla y así que vamos a eso pues y sabían que de aquí nace la oreo cuando esto era una fábrica me normal o bueno ya me quité la picazón esa el lugar estaba ahí la cul buena vibra y esas cosas pero 13 dólares la comida dos botellas de agua fueron como 4 dólares 5 dólares o algo así bueno vamos a continuar el día con otras cosas a ver qué onda pues ya me quité la picazón de ese lugar por lo menos perfect welcome back Eduardo thank you ¿Cómo está el aire? Bien. Es bien, ¿verdad? Sí, buen aire. Ayala... Kinga May. No, mira esta. No, el ma... Es que... No, la mandan en el Bronx. No, pero cuando Camila hace así, hace igualito. Chucha, espérate que me están yendo por la chucha. Me paro y yo dije, mandale esta foto a mi papá que parezco él. No, más que pararme y que... Yo dije, chucha para no ver la nube, hermano. Hasta el culo. Bueno, como pueden ver, eso fue parte de la visita aquí a mi amiga May, que está recién operada a la espalda a mil discos, jodidos. No fue específicamente por hacer crossfit. Porque eso es lo que se van a preguntar. Eso van a decir eso. Se quedan en el hate. Y bueno, vamos para los ventos. Bueno, aquí voy a acabar este video. Espero que les haya gustado pasar el día conmigo aquí en Nueva York. Me hicieron falta un par de cosas. Igual vengo mañana y vamos a seguir haciendo otras cosas. Pues a ver si firmo otro video o algo por el estilo. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!